Cómo quiero que yo te dé todo mi amor Si estar contigo es peligro, es lo que de ti me han dicho Y es que contigo quiero llevarme Cuando te acercas, quieres encenderme Y aunque tus palabras confundan mi mente No creas que es fácil, no sostenerme No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!